Estimados participantes de la segunda unidad del microcurso Fundamentos de la Norma ISO 9001-2008 a través de FLIP Classroom. En esta unidad se proporcionará la continuidad de la unidad 1. El curso está dirigido a profesionales y futuros profesionales del sector contable y de auditoría interesados en aprender o ampliar sus conocimientos en el campo de la Norma Internacional ISO 9001-2008. La unidad tiene como propósito conocer y comprender la conformación y generalidades de la Norma Internacional ISO 9001-2008 en los capítulos 5 y 6, en los que se desarrollarán temas sobre la responsabilidad de la dirección y gestión de los recursos. Bienvenidos, comencemos. ¡Gracias!